En las últimas horas se conoce que un Sub-24 fue destruido por un dron kamikaze en Siria. Varios cohetes fueron lanzados este jueves contra la base aérea de Ain al-Assad en Irak. Rumanía derribó drones kamikaze rusos que sobrevolaban 11 kilómetros sobre el territorio del país. Iskander M destruyó un almacén de misiles y armas de artillería en Kramatórax. El impacto de los misiles destrozó dos talleres de reparación y restauración de vehículos blindados, donde tras las explosiones se desató un incendio. Como resultado, los trabajos de reparación de equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en dichas instalaciones quedaron detenidos. En imágenes captadas por dron, se puede ver que los equipos de evacuación que llegaron a la planta después del ataque también fueron eliminados con otro impacto grupal de misiles Iskander. Vuelve y juega Un caza ruso Sub-27 despegó este viernes para escoltar a dos cazas Taiponi a un avión de reconocimiento estratégico RC-135 pertenecientes a la Fuerza Real Británica que se acercaron a la frontera estatal de Rusia sobre el Mar Negro, informó este viernes el mismo ministerio de la defensa del país euroasiático después de que hace 24 horas ocurriera lo mismo. Las tropas rusas liberaron en el pueblo de Yassnovrudovka. Ucrania vuelve a atacar el aeródromo de Saki en Crimea. El líder y cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael Zambala García, alias Mayo, ha sido detenido este jueves en la frontera entre México y Estados Unidos. La Unión Europea anunció este viernes que transfirió unos 1.500 millones de euros, más o menos unos 1.600 millones de dólares para el apoyo a Ucrania, provenientes de los beneficios generados por activos rusos congelados en el bloque. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora. Los invitamos a que se quede hasta el final del video. Nos acompañe con su comentario en la cajita de respuesta. Muchas gracias por su audiencia y aquí está la información más relevante de las últimas horas. Noticias de Última Hora Anoche, Rumanía se vio obligada a derribar drones kamikaze rusos que habían invadido el espacio aéreo del país. Esto ocurrió a una distancia de 11 kilómetros de la frontera con Ucrania. Para destruir los drones se utilizaron callones antiaéreos autopropulsados Gepard. Rumanía señala que el incidente ocurrió cerca de la frontera y que si los drones no hubieran sido derribados, podrían haber caído sobre zonas pobladas, lo que habría provocado víctimas y destrucción. El Ministerio de Asuntos Exteriores rumano condenó enérgicamente las acciones de la Federación de Rusia y destacó que tales incidentes son inaceptables y amenazan la seguridad de la región. La respuesta de la OTAN a este incidente sigue siendo neutral hasta el momento. La OTAN subraya que aún no tiene información sobre el objetivo del ataque. Iskander-M en las últimas horas destruyó un almacén de misiles y armas de artillería en Kramatorks. El sistema de misiles Iskander-M llevó a cabo un ataque preciso contra un almacén de misiles y de armas de artillería y un lugar de almacenamiento oculto de equipos de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona industrial de Kramatorks. El Ministerio de la Defensa ruso publicó un video que muestra la poderosa explosión que siguió al ataque con misiles. Como resultado del ataque fueron destruidos lanzadores HIMARS, cinco sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes GRAT, cinco tanques y hasta diez vehículos blindados de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los videos proporcionados por el Ministerio de la Defensa muestran la magnitud de la destrucción y confirman el éxito de la operación. La operación en Kramatorks se convirtió en una etapa importante del enfrentamiento en curso, dicen los analistas militares. El depósito de armas y el equipo destruido durante el ataque desempeñaron un papel importante del suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La destrucción de estos objetos debilita significativamente las fuerzas AFU en esta zona y complica sus operaciones futuras. Según un comunicado del Ministerio de la Defensa ruso publicado este viernes como resultado del ataque, fueron destruidos sistemas de lanzamiento múltiples HIMARS de fabricación estadounidense, cinco lanzacohetes múltiples GRAT, cinco tanques y hasta diez vehículos blindados de las Fuerzas Ucranianas. La tripulación de un helicóptero ruso K-52M de reconocimiento de ataque destruyó un bastión ucraniano y eliminó a un grupo de fuerzas enemigas, comunicó este jueves el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde la cartera precisaron que el ataque se llevó a cabo con misiles no guiados C-8 y guiados BIJR en una zona bajo la responsabilidad de la agrupación de tropas Vostok. El K-52M es una modificación modernizada del helicóptero K-52 Elegator, ampliamente utilizado en el conflicto en Ucrania. El aparato dispone de un sistema optoelectrónico giro estabilizado de detección y reconocimiento de objetivos de mayor alcance. Una nueva unidad digital le permitiría aumentar la precisión de puntería del arma. Nuevas ruedas de chasis y neumáticos de aviación con más resistencia al desgaste hacen de estas características algo potente a la hora del ataque. Las tropas rusas liberaron el pueblo de Jasno Brodoka. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa liberaron la aldea de Jasno Brodoka, ubicada en la dirección de Prokhovsky, al oeste de Abditka. Así lo informaron fuentes oficiales que confirmaron la finalización de la operación. La liberación de Jasno Brodoka fue una etapa importante en el curso de la operación en la región. Según la información de los analistas independientes, la importancia estratégica de este asentamiento se debe a su ubicación, a la capacidad de controlar importantes arterias de transporte. La operación permitirá a las fuerzas rusas fortalecer sus posiciones y continuar su ofensiva en otras direcciones. Ucrania vuelve a atacar el aeródromo Saki en Crimea. En las últimas horas se conoce que Ucrania volvió a atacar este viernes en el aeródromo de Saki, en la anexionada península de Crimea, donde habría destruido un radar, según informa el canal de Telegram Astra. El ataque ucraniano con misiles de largo alcance Atakams dejó dos soldados heridos por metralla. Fue confirmado a Astra por fuentes en los servicios de emergencia Crimea. En la base, que ha sido atacada en varias ocasiones desde el comienzo de la guerra en febrero del 2022, se produjo un incendio de los cuatro misiles lanzados por Kiev. Dos de ellos alcanzaron sus objetivos y otros dos fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas, informa la agencia FE. En México, mucha atención, el líder y cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alian Mayo, ha sido detenido este jueves en la frontera entre México y Estados Unidos tras décadas prófugo de la justicia, confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según los reportes de prensa, el capo del 76 años ha sido aprendido por las autoridades estadounidenses en un aeropuerto privado de la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas. Además, también fue arrestado Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Están siendo trasladados por la justicia. Zambada García fue el fundador del cartel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán. Tras la detención de este último, se convirtió en el de mayor jerarquía dentro de la organización criminal. A pesar de su larga carrera delictiva, jamás había pisado una cárcel, por lo que pesaba sobre él una recompensa de 15 millones de dólares. En febrero pasado, la Corte del Distrito Este de Nueva York acusó a Mayo Zambada de Fabricación y Distribución de Filo. En causas judiciales previas, también se había acusado de crimen organizado, conspiración para cometer crímenes, lavado de dinero y otros delitos relacionados. La Unión Europea anunció este viernes que transfirió unos 1.500 millones de euros, más o menos unos 1.600 millones de dólares para el apoyo a Ucrania, provenientes de los beneficios generados por activos rusos congelados en el bloque. Los países de la Unión Europea acordaron en mayo un plan para utilizar miles de millones de euros generados por estos activos congelados para armar a Ucrania y financiar su reconstrucción posguerra. La Unión Europea congeló alrededor de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central ruso, mantenidos en el bloque como parte de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania en el 2022. Rusia criticó la medida como ilegal, al tiempo que Ucrania aplaudió el gesto. Esto es motivo para tomar medidas en respuesta a decisiones ilegales como esta, que son implementadas por la Unión Europea, dijo a la prensa Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso Vladimir Putin. Entretanto, el primer ministro ucraniano Denis Chimgal agradeció a la Unión Europea por el apoyo. El dinero se ha entregado a Kiev a través del Fondo Europeo de Apoyo para la Paz, que canaliza la ayuda militar al país y de la facilidad para Ucrania que efectúa los pagos en ayuda macrofinanciera para contribuir a mantener el estado en funcionamiento y a su reconstrucción. Los estados barajan dos opciones, aprobar una inmovilización por un periodo indefinido que pueda revocarse, por ejemplo, una vez que Rusia pague compensaciones a Ucrania, o ampliar la vigencia de las sanciones de modo que se renueven en un plazo entre 18 y 36 meses, y no cada medio año como ocurre ahora, dice la Unión Europea. La decisión que tiene que adoptarse por unanimidad no se tomará hasta después del receso veraniego, dice la información de EFE.